Bueno, la idea fue una idea colectiva entre seis amigos que decidimos hacer una agrupación en beneficio de los chicos. Esto es todo muy de ahora, hace tres semanas que comenzamos con la idea y bueno, ya dejó de ser una idea y ya pasó a ser una realidad que ya el proyecto está confirmado. Pero igual, como decías, es muy reciente, hace poco que se juntaron y que se formaron como grupo entonces. Sí, sí, sí. Ya desde antes teníamos ideas, viste, como somos amigos, bueno, siempre tuvimos esa idea, bueno, así que se dio la posibilidad, todos coordinamos, así que llegamos a poder hacer esto. Bien. ¿Cuántos chicos son, seis, me decías? ¿Por ahora? Sí, por ahora son seis. Como es una agrupación, viste, es mejor tener pocos. Obviamente está bien organizado ya que cada uno cumple un rol en la agrupación, tiene un cargo diferente. Así que por lo pronto somos seis y bien organizados. ¿Y qué nombre tiene? Si es que tiene algún nombre ya. Sí, sí, ya tiene un nombre. Es APN, Agrupación por los Niños. ¿Y se reúnen semanalmente? ¿Cómo se van juntando y por ahí tirando temas como para ir trabajando? Sí, tenemos días de dos reuniones, pero generalmente como estamos todos muy entusiasmados con la idea, estamos todos los días trabajando con esto, todos los días prácticamente. Bueno chicos, y como primera actividad, contanos qué tienen ahora. Ahora vamos a hacer un torneo de fútbol 5, ahí en la cancha de Barraca. La idea es juntar dinero para dárselo al comedor de Escuela 600, que a ellos les hace falta, que esa fue la idea principal. Y después ir viendo qué otros proyectos va a hacer, para seguir ayudando a los chicos, a las instituciones, a lo que aparezca primero. Entonces, en esta primera instancia o en este primer evento, ¿ustedes van a colaborar con la Escuela 600, con el comedor? Claro, se va a cobrar una inscripción, de la cual la mitad que se junte va a ser para premios, para los jugadores, y la otra mitad va a ser para la escuela, para el comedor. Se le va a comprar comida, porque ellos no pueden recibir dinero, así que vamos a hacer las compras y se las llevamos a ellos. ¿Cuándo es el torneo de fútbol 5? Y te pregunto si todavía hay tiempo para que se inscriba algún equipo, o ya están todos los equipos completos, el cupo ya está completo en cuanto a la cantidad de equipos. Ya estamos completos, hay dos equipos en duda, que si nos confirman ya estaríamos todos. Pero si quieren pregunten, que cualquier duda, si hace falta algún equipo, se mete. ¿Cuántos equipos van a jugar en este torneo? ¿Qué días van a jugar? Arranca el 5 y el 6 de septiembre. Van a ser 7 fechas, se va a jugar sábado y domingo nada más, de 3 a 6. ¿Y qué me preguntaste? ¿Cuántos equipos son, digo? Ah, dos equipos. ¿Van a jugar fines de semana? ¿Sábado y domingo cuántos fines de semana tienen pensado jugar? Son 7 fines de semana, son 7 fechas, claro. ¿Y el sistema de juego, todos contra todos? No, va a ser por dos fases, dos grupos. Sí, dos zonas. Dos zonas, claro, tenés razón. ¿Y de ahí clasifican? Desclasifican dos, de esos dos semifinales, un solo partido y la final. Ustedes hablaron con la gente de Barraca, me decían que también van a colaborar con la cancha, ¿no? En cuanto a que le van a cobrar un precio muy accesible para el alquiler de la cancha. Claro, cuando les planteamos la idea, ellos fueron bastante generosos con nosotros. Y para el ganador y el segundo nos dieron un turno gratis, cuando quieran. Y aparte nos tiraron ideas para seguir haciendo cosas más adelante. Nos dieron el bufet, son bastante buenos, demasiado. Bien, Ariel, entonces este es un puntapié inicial, podemos decir. Sí, sí, ya te digo, esto es lo primero, la idea que tenemos ahora. Pero como ya nos reunimos bastantes veces, así que ya tenemos próximos eventos a este. Este es el inicial. Recién me decían que son seis chicos, ¿todos varones son? Sí, sí, todos varones. Andamos buscando alguna mujer, pero todavía no se notó ninguna. No, te digo, te pregunto de esto porque por ahí el que los ve, el que los escucha y quiere sumarse, tanto varón como mujer lo podría ser. Sí, sí, no es cerrado. No es un grupo cerrado, sino que está abierto a quien quiera participar. Sí, 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 ni que nos conozcan nada. Si nos ven por la calle y nos conocen ahora, nos quieren decir, queremos sumarnos, súmense. Aportar ideas. Claro, lo que sea, ayudar, lo que sea. Vuelvo a la primera pregunta. ¿Cómo nació en ustedes la posibilidad de armar el grupo y trabajar por los chicos? Habitualmente ustedes son amigos, se reúnen, siempre estaba el tema este en alguna charla, en algún comentario y dijeron, bueno, ¿vamos a hacer algo? Como te dije, la idea en realidad es hacer el campeonato, es hacer el campeonato. De ahí surgió de que podíamos tener una inscripción paga y con eso ayudar. Pero la idea principal es de un campeonato de fútbol. Pero fundamentalmente el objetivo del grupo es trabajar por la comunidad, ¿no? Hoy en día, como ya te digo, ya se creó el grupo, así que nuestra meta es esa, nuestra meta es ayudar a los chicos. En este primero es para después de 600, pero ya tenemos otras reuniones planeadas con otras instituciones. Bueno chicos, muchas gracias, felicitaciones por la iniciativa, por el trabajo. Vamos a recordar la fecha del torneo, ¿cuándo arranca entonces el campeonato de fútbol 5? Arranca el 5 y el 6 de septiembre. Bien. Y recordamos, dos equipos que están en duda, ¿que puede sumarse algún otro equipo si tiene intenciones de jugar? Claro, el que tiene ganas de jugar, que pregunte y vemos. Si no confirman en estos días, metemos a otro equipo. Bien.